Este lunes 18 de enero se realizó el lanzamiento de la campaña Lazos en Pérez Celedón, por medio de la cual se le practicará de manera gratuita un examen de mamografía a mujeres quienes fueron seleccionadas en diferentes comunidades. La campaña la realiza la Clínica Bíblica en coordinación con la Municipalidad. Para ello se instaló un mamógrafo móvil en el Parque de San Isidro del General. Que han hecho posible que exista en nuestro país un mamógrafo móvil que permita hacer mamografías a personas de escasos recursos. En esta ocasión vamos a tener 450 mamografías costeadas por la Municipalidad y nos sentimos muy contentos de colaborar en este tema que es un tema de salud y es un tema de prevención del cáncer de seno que para nadie es un secreto que está afectando a muchísimas mujeres. Sí, estamos muy felices porque podemos contribuir con el cantón. La idea es en esta ocasión realizar 450 exámenes a mujeres de escasos recursos o mujeres que no tienen acceso a este examen. Bueno, la idea son 22 días iniciando el día de hoy, jornada continua de 7 a 4. El día de hoy va a ser un poquito diferente pero esa es la idea, la agenda que tenemos. Realizar alrededor de 25 a 30 mujeres por día. La atención comenzó el mismo lunes y la idea es atender a unas 150 mujeres por semana. Me parece muy importante para todas las mujeres del cantón una ayuda así, una bienvenida cordial al Hospital Clínica Bíblica y me parece una excelente idea que nos ayuden por motivo a muchos casos económicos. Esto es una buena opción para que todas las señoras nos apoyen a esta campaña del cáncer de mama y que sean todos bienvenidos y es muy importante para mí. Para elegir a las beneficiarias, afirma la alcaldesa Vera Corrales. Se coordinó con diferentes organizaciones quienes aportaron la lista. A través de los grupos organizados de mujeres del cantón, tenemos representación de todos los distritos, también a través de los dirigentes comunales hemos podido reclutar a estas personas porque debemos garantizar que sean señoras que no se hayan hecho la mamografía hace poco y también que no tengan posibilidades de accesar a una mamografía en el sector privado, que tengan esa necesidad de revisarse. Entonces así lo hacemos a través de las dirigencias de las comunidades. En este proyecto, la Municipalidad de Pérez Celedón está haciendo un aporte pagando 300 de las 450 mamografías, cada una con un valor de 15 mil colones. La Municipalidad está asumiendo, cada mamografía cuesta 15 mil colones, que es un valor bastante bajo comparándolo cuando vamos a pagar en clínicas privadas, un valor significativo porque nosotros hemos financiado la Municipalidad 300 mamografías y de parte de la Clínica Bíblica nos están donando 150 por hacer el esfuerzo. Entonces yo creo que es una inversión en el tema de salud, en el tema social, que es muy importante y que estamos muy contentos de hacerlo por tercera vez en el Cantón de Pérez Celedón. La intención es por medio de esta campaña que muchas mujeres se practiquen la mamografía y detectar a tiempo algún mal.